Con la pollera yuta Y ahí nomás a mis años del guardapatio Luis Herraya Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Morena cerrillán, con alma y vida te canse acabar Todos los carnaval para cerrillos te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval El cole de ceniz enharinado lo vio pasar Y en ancas de mis años luego a mi rancho fuimos a dar Y en ancas de mis años luego a mi rancho fuimos a dar Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Morena cerrillán, con alma y vida te canse acabar Todos los carnaval para cerrillos te llevaré Aplausos Aplausos